Hola amigos y amigas, bienvenidos a una regreso en mi canal, un nuevo vídeo muy especial, donde en atrás se mostró, en shock, que su hija de Isabel ya sabe jugar a fútbol, como es una niña y sabe también jugar a fútbol, y es muy inteligente, y así se mostró que la llevó a un hueco de fútbol, y así reaccionó su hija de Isabel, en shock, también completó este evento, este ser con la femina, que dijo que va obviamente a jugar con sus hermanos, y será la mejor a jugar en fútbol, y así se ve el lindo momento de cómo hueca en este lugar, a fútbol, con solo dos años, y entonces así, la te atrasa compartió este lindo momento, de donde se ve que estás muy feliz, su hija al jugar a fútbol, y aquí se ve que le da la mano, y la invita a jugar, y bueno, ahora nos vemos en un próximo vídeo, adiós, y bueno, amigos y amigas, queridos y queridas, gracias por ver el vídeo hasta acá, si te gustó, dale un me gusta, un like o comento con respeto, si quieres te recuerdo, suscríbete al canal, y activa la campanita, así cuando llegue un nuevo vídeo, enseguida lo puedes ver aquí en mi canal, gracias por ver todo el vídeo hasta acá, si te gustó, bueno, gracias, si quieres te recuerdo, de nuevo, suscríbete al canal, activa la campanita, y bueno, ahora nos vemos muy pronto, con un nuevo vídeo, muy pronto aquí, en mi canal, saludos, un abrazo a todos y todas, y nos vemos muy pronto, con otro nuevo vídeo, acá, saludos, nos vemos muy pronto, chao. Chau.